Personita, ¿no estás preparada para lo que voy a hacer hoy? Pues voy a utilizar el juego del tablero maldito para tratar de comunicarme con el culto y robot que sacamos de adentro de la muñeca de tal quien Ángela del video pasado. Ángela sí estaba ocultando algo debajo de su ojo, pero al parecer es otro ojo. Ok, le voy a quitar el otro ojo. ¡Ah! ¡Vean esto! ¡Vean, vean! ¡Uy! ¡Se ve muy creepy! Esto sí se ve muy creepy. Vean cómo se ve su ojo. ¿Y qué podrá ver aquí abajo? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Vean! ¡Oh, my God! ¡Vean esto! Voy a tratar de quitarle su colita. Ok, aquí vamos. Se siente como si hubiera algo aquí adentro. ¡Ah! Ok, vean esto. Su cola se ve metálica, como negro con metal. No puedo creerlo. ¿Saben qué? Ya. Voy a tratar de quitarle esto. Así que voy a quitarle todo el cuerpo a Ángela. Vean cómo se está viendo su cuerpo. Vean este es su pie, su mano. ¡Ay! ¡Ay! Les juro que casi me muere del susto. ¿Tú? ¡No! Vean esto. Vean cómo se ve. Está súper creepy. ¿Qué es esto? ¡No! La boca... O sea, su boca se ve súper... Vean, vean esto. ¿Por qué Ángel está haciendo esos ruidos? Esos ruidos no los había hecho antes. ¿Qué fue eso? Decirles que estoy en shock sería muy poquito comparado con lo que me siento después de ver esto. Pero antes que nada, ¡Helloie! Yo soy Dipsy y te reto que le piques el botoncito rojo de aquí abajo para que te suscribas. Personita, acaba de pasar algo muy fuerte y es que si recuerdas, en mi video pasado abrí una muñeca de Talkin Ángela para ver qué era lo que ocultaba dentro de su cuerpo. Y si encontramos algo súper turbio, el secreto de Ángela fue revelado y es que es un robot por completo que está súper creepy. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que debajo del pelaje de Ángela, en donde estaba la piel negra robótica, sin querer corté unos cables que no me había dado cuenta, entonces después de ver cómo estaba todo ese rollo, ahorita les voy a mostrar para que vean mejor a lo que me refiero con esos cables, pero se supone que esos cables tenían algo súper turbio que ahorita les voy a mostrar. Algo que también quiero decirles es que no puedo creer que logré esto. Espérenme poquito. ¡Tarán! ¡Vean esto! Es Talkin Ángela. Yo sé que estarás pensando que compré una Talkin Ángela nueva, pero no, reconstruí por completo la que abrí en el video pasado. No fue nada fácil volverla a construir porque vean, o sea, quedó como nueva, ni siquiera parece que la abrí. Y es que si viste ese video, yo le quité todo a Ángela, le arranqué los ojos, básicamente la despedacé, le quité la cara, le quité todo el cuerpo, le corté todo. Entonces ya te imaginarás que no fue nada sencillo volver a reconstruirla, pero es que para este video la necesitaba así, completita. Pero ahora sí les voy a mostrar lo más turbio, lo que les estaba diciendo del robot de Talkin Ángela. Si no lo habías visto, te lo muestro. Vean esto, poco no está súper aterrador. Esto fue lo que sacamos de adentro de esta muñeca. No les voy a mentir, cuando me encontré con esos cables que corté sin querer, estaba tratando de averiguar qué era lo que tenían o qué eran. Y no manchen con lo que descubrí, les voy a mostrar. Los ojos de Talkin Ángela se encienden de color rojo. Esto les juro, les juro que no sé por qué no lo vi en el video pasado. Sí, la verdad es que está súper creepy. Vean cómo se ven estos ojos todos así rojitos. Y me hizo recordar algo. No sé si recuerdan que cuando jugamos con Talkin Ángela y le sacamos los ojos, tenía dos cámaras parpadeando en color rojo. ¡Ay no! ¿Vieron eso? No, ahí siguen las dos cámaras. Las cámaras con las que Ángela siempre nos está observando. Pues vean esto, o sea, no lo puedo creer. En serio, no lo puedo creer. Y por si no habías visto a esta Ángela robótica, te voy a mostrar algo todavía peor. Y es que si le aprietas en la mano, mueve la boca y arremeda todo, todo lo que dices. ¡Mueve la boca y arremeda todo, todo lo que dices! Además de que también le enciende una luz en la mano, al igual que en los ojos. Pero bueno, ahora sí que tengo estas dos muñecas, que es el pelaje de Ángela o lo que nosotros vemos por afuera, y la Ángela que ocultaba adentro esta muñeca, puedo comenzar a hacer esto. Ahora sí, teniendo estas dos muñecas, que vienen siendo la misma, aquí tengo el tablero maldito para jugar con él. Como están pudiendo ver, es una ouija. Ya tienes ratillos siguiendo mis videos, sabrás que el tablero maldito no es nada nuevo, es algo que ya tenemos aquí en el canal desde hace bastante tiempo. Pero si eres nuevo, te cuento súper rápido. La cosa va así, yo comienzo a hacerle preguntas al tablero, o en esta ocasión a Ángela, para ver qué me responde por medio del tablero, y el tablero te responde cosas. Ahorita lo que voy a hacer es encender a Ángela, para ver si pasa algo turbio, hace algún sonido extraño fuera de lo normal, mientras jugamos con el tablero. Si no me has entendido muy bien, ahorita que comienza a jugar, te vas a dar cuenta de cómo va esto. Voy a comenzar haciendo la primer pregunta, pero antes voy a encender a Ángela. Ángela, ¿quieres jugar conmigo? Se está moviendo, se está moviendo, vean. Veamos qué dice. Se está moviendo, se está moviendo, veamos qué dice. Dice, ¿por qué no? Bueno, para mí eso significa un sí, significa que Ángela sí quiere jugar conmigo. Guau, eso fue demasiado rápido. Por ahora la muñeca solamente me arremedó, no hizo nada extraño, aunque sí se manifestó por medio del tablero maldito. Para la siguiente pregunta que le voy a hacer a Ángela, creo que no es nada nuevo, todos sabemos que dentro de la aplicación de Talquín Ángela esta muñeca te espía, y luego con esos ojitos prendidos, no crean que le tengo mucha confianza. Entonces mi pregunta es, Ángela, ¿estás aquí en este cuarto? Bien, bien, bien. Oh my God, bueno, eso ya lo sabíamos. Creo que no me debería de sorprender, pero aún así no me deja de sorprender. Dice que sí, que está aquí, se fue directamente al sí. Ok, al parecer esto ya se está poniendo más turbio, ya estamos seguros de que con quien estamos hablando sí es con Ángela, entonces... Ay, nanis, no sé por qué les hice caso, no debería estar haciendo esto a esta hora. La siguiente pregunta me da bastante miedo, porque con esa pregunta me voy a dar cuenta de qué tan malo es esto que estoy haciendo. Así que la pregunta es, Ángela, ¿eres buena o mala? Dice que sí, creo que mi pregunta no se entendió bien, o sea, si es buena, si es mala, y luego esta no habló. Creo que no entendió la pregunta, la voy a hacer diferente. Le voy a preguntar... Ángela, ¿eres mala? Sí. Ok. Ah, ya, cállate. Uy, bueno, Ángela acaba de contestar que sí. ¿Es mala? ¿Es malvada? Uy, no sé por qué esto me causa tantos escalofríos, les juro, ya me está dando como miedillo todo este rollo. Ay, Ángela, ok, ok, ok. Voy con la siguiente pregunta, esa se la tengo que hacer porque neta, después de esta respuesta, no se me ocurre otra cosa que preguntarle más que esto. Ángela, ¿quieres hacerme algo? Ángela, ¿quieres hacerme algo? Uy. Ok, me estoy dando cuenta de que Ángela, al parecer, solamente está diciendo que sí. O sea, ella es muy directa. Voy a preguntarle si me quiere hacer daño, porque una cosa es que me quiere hacer algo, pero puede ser algo bueno, algo malo. Bueno, no es que vaya a hacer algo bueno, pero igual le voy a preguntar si es algo malo, o si quiere hacerme daño, o no sé, ¿saben qué? Mejor le pregunto. ¿Quieres lastimarme? Dice, tal vez Dipsy. Ok, Ángela ya sabe mi nombre, ya sabe quién soy, ella ya sabe que me estoy comunicando con ella, y que soy yo. De ahí todo mal, todo turbio, y de que quiere lastimarme, dice tal vez, no sé cómo interpretar eso, si como sí o como no, porque puede ser que sí, puede ser que no. Ay, Ángela. No cobres venganza conmigo, Ángela, por favor. Ay, ¿a quién engaño, personitas? No la traté bien, yo la abrí completamente, y la descubrí. Ok, voy a tratar de seguir con esto, lo voy a llevar lo más lejos que pueda, a ver si descubro alguna otra cosa aterradora sobre Ángela. le voy a hacer esta pregunta. Ángela, ¿le has hecho algo a alguien? Ángela, ¿le has hecho algo a alguien? Ay, no, 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 no. El tablero me acaba de decir, por favor, ayúdame. No sé si se refiera Ángela a que la ayude a ella, o si estoy comunicándome ya con otro espíritu dentro de Ángela que quiera que la ayude. Ay, no, personitas, esto ya se está poniendo muy turbio, se está poniendo muy feo. Es que Ángela responde de maneras como muy, como sí, no, tal vez, ¿saben? Es como, no sé, Ángela, no te entiendo. Tal vez es porque es un robot, y los robots no sepan cómo comunicarse bien con las personas. Pero de seguro que esta pregunta me la responde con sí o no, y tiene que hacerlo, porque creo que es una pregunta muy fácil. Ángela, ¿eres peligrosa? Ay, patitas, ¿para qué las quiero? Creo que tengo que salir corriendo de aquí. Esta pregunta ya respondió todo lo que yo quería saber. Dice que sí. Ángela sí es peligrosa. Ella lo respondió, conste que fue ella, no fui yo. Yo ya estaba casi segura de eso, me lo acaba de comprobar. Ay, Ángela, ya me das miedito. Uy, 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 uy. Y es que esta pregunta era muy importante, de neta era muy importante, porque, o sea, imagínense que la respuesta pasada que me dio fue ayúdame por favor. Y luego la anterior fue de que no sabía si quería hacerme daño. Pero si Ángela es peligrosa, muy seguramente la respuesta a las otras dos preguntas es que sí. Esto ya se está poniendo muy turbio, no importa, vamos con la siguiente pregunta. Ángela, ¿me estás viendo ahora mismo? Ángela, ¿me estás viendo ahora mismo? Oh, my God. Personitas, vean esto. No sé qué acaba de pasar. Vean, vean, vean. Ok, ok, ok. Personita, se acaba de ir toda la luz de la casa. Personita, se acaba de ir la luz de toda la casa. No sé qué está pasando. La Ángela se activó sola. Yo ya no puedo seguir aquí, personitas. Tengo que salir de aquí ya. ¿Qué carajos? ¿Escucharon? Yo en ningún momento le dije a Ángela que la estaba viendo. ¿Saben qué? Definitivamente tengo que salir yo ya de aquí. Voy a tratar de encender y apagar todos los interruptores de la luz. Ok, acabo de escuchar que algo pitó. Ok, personitas, al parecer ya volvió la luz de la casa. Personitas, no se asusten. Creo que fue muy buena idea ir a tratar de ver si podía encender la luz con los switches de la luz y todo eso. Espero no haber dejado todo el vecindario sin luz después de esto. Les mentiría si les digo qué fue lo que pasó porque ni yo sé. El tablero se puso muy extraño. Se apagó. Cuando se apagó, se apagaron todas las luces de la casa. Por un momento pensé que me iba a quedar sin luz toda la noche. ¿Saben qué? Lo único que se me ocurre hacer ahorita porque sí me da bastante miedo lo que pasó. Sí me da bastante miedo tener a la Ángela que además se activó sola. Ay, no. ¿Saben qué? Voy a ver si le puedo quitar las pilas. Ok, estoy viendo y creo que no es necesario con que le apague aquí. Bueno, tiene como algo para apagarse. Y acabo de sacarme el susto de mi vida pero espero que te haya gustado mucho este video. Que mínimo te hayas divertido. Si fue así, ya sabes, me haré más feliz que le des like. Que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo para que esta familia siga creciendo. Porque te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Sabes que estoy muy activa por ella siempre. Aquí también publico videos curtitos todos, todos los días. A lo mejor ahorita sí le voy a quitar las pilas. Recuerda que te quiero muchísimo, personita. Te mando un besote. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!